A una semana que se cumplan los cincuenta años del golpe de estado es casi ineludible hablar sobre este tema y para hacerlo tenemos un invitado de lujo quizá una de las personas que más ha estudiado el gobierno de la Unidad Popular en los últimos años Alfredo Sepúlveda periodista, escritor, bienvenido a Emol TV. Hola Benjamín, muchas gracias por la por la invitación encantado de estar aquí. Bueno Alfredo publicó el dos mil veinte este libro que ya es bastante conocido, ha dado varias entrevistas sobre sobre eso, fue el dos mil veinte cuando se cumplían cincuenta años de la elección de Salvador Allende, un libro que se llama La Unidad Popular, los mil días de Salvador Allende, la vida chilena al socialismo, y la primera pregunta justamente va relacionado a al libro, cuando lo publicaste proyectabas que la conmemoración los cincuenta años iba a ser en este ambiente, con este tipo de de debate, con estas tensiones tan eléctricas, como diría el presidente, o o creías que iba a ser distinto. Creía que iba a ser distinto, no tenía mucha, yo estaba en ese tiempo pensando que iba a ser un poco más, que iba, que la conmemoración de los de la elección de Allende iba a tener más fuerza que la que tuvo, dos mil veintidós, pero por razones obvias, la pandemia, eso fue menos, menos, menos fuerte de lo que está haciendo ahora la conmemoración de los cincuenta años del del golpe de Estado. Pero para ser bien directo y responder tu pregunta, no. Sobre todo porque ya, bueno, no sé, desde los treinta años, incluso desde los veinte, ha venido una tradición intelectual y de discusión pública, de debate público, bastante fuerte, y yo te diría que bastante valiosa y bastante rica también, ¿ah? O sea, me da la impresión de que ahora como que se ha olvidado todo eso, y como que da la impresión que estuviéramos de nuevo en mil no sé, no sé, noventa, preguntándonos las mismas cosas para las que ya nos hemos dado respuesta en todos estos años. Y justamente antes de de entrar como en ese debate más 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 del momento, hay una cosa muy interesante de de tu libro que justamente es un dato o o o un un antecedente que volvió a estar a la palestra con este audio del ex canciller Orlando Letelier, que es la convocatoria del plebiscito que que realizaría el el presidente Allende del mismo once o los días previos posteriores. Pero una cosa que a mí me pareció muy interesante de de tu libro es entender y saber que la idea de convocar un plebiscito estuvo muy presente durante el gobierno de la unidad popular, por otras razones, por otros temas, pero es una cosa que 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 el presidente Allende lo tenía presente, pero tú crees que esa idea en los días de septiembre hubiera tenido eco en los partidos de la unidad popular? De hecho, no. O sea, donde el único lugar donde tuvo porque Allende se los preguntó y los pregunta el ocho al comité al comité político de la unidad popular donde se llevaban todos los grandes asuntos y este era un gran asunto. Disculpa. Y y el comité político dice que no. De hecho, les pregunto un montón de otras cosas y si ministros demócratas cristianos, profundización del gabinete militar que ya existía entonces, se llamaba el gabinete de salvación nacional a través de la entrega de la subsecretaría y todo eso. Ah, y que y básicamente Allende les pide permiso, que les dejen manos libres para negociar. Todas las peticiones de Allende, el ocho, son respondidas por el comité político de la unidad popular y todas las respuestas son no. Entonces Allende puso una batería de posibilidades ante el comité político y le dijeron que no. Y ante la posibilidad de quebrar en ese momento la unidad popular, Allende la piensa, pero evidentemente llega el martes once, llega el golpe y no puede no puede desarrollar esa posibilidad. Así que la verdad nunca lo nunca vamos a ver si realmente él hubiera querido jugarse esa carta de romper la unidad popular, no hacerle caso al al comité político y básicamente entrar en una especie de gobierno de co-gobierno por la democracia cristiana. O sea, las conclusiones a las que llegué yo de su investigación fue que en estos últimos días, digamos, esa era la carta que manejaba Allende. Ahora esto hubiera tenido unas consecuencias gravísimas para la unidad popular que también tenemos que tener en cuenta al hacer este tipo de razonamientos, digamos, expost, que probablemente hubiera tenido que entrar en represión seria y fuerte hacia el poder popular, hacia los sectores de afines a la unidad popular que postulaban una, digamos, una una profundización del modelo y básicamente alcanzar los objetivos por fuera del estado, que era el anatema de lo que pensaba, de lo que pensaba Allende. Pero sí, la idea del previsito fue, estuvo muy activa durante todo el gobierno, fundamentalmente porque fue un tema con respecto a la conformación del área social de la economía. Y Allende estaba en contra de llamar al previsito por eso, porque esa era una jugada que le había, deje de ver, que le había hecho la democracia cristiana para que resultara el proyecto que tenía la democracia cristiana respecto a la conformación de esa, de ese, de la, del área social de la economía, que era uno de los grandes objetivos del mundo popular. Bueno, en línea con eso, y haciendo un bueno, un paralelo, evidentemente un paralelo con la actualidad es muy difícil, pero en los últimos años, los últimos gobiernos, hemos visto que la relación que han tenido con con los partidos o los oficialismos de 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 los últimos gobiernos han estado súper divididos, a diferencia a lo mejor de los oficialismos de los noventa. ¿Cómo era el oficialismo, la unidad popular? ¿Qué tan unida estaba? ¿Y qué tanta sintonía tenía con los partidos o los movimientos extra unidad popular? Una de las cosas también muy interesantes del libro, estoy contando algunos detalles, es la tensión muy fuerte que vivía el Partido Comunista con el MIR, por ejemplo. Uy, tremendo, claro, eran enemigos. Es impresionante, porque claro, después la represión, digamos, lo hermana de alguna manera, y el tema de la violación a los derechos humanos a los afecta a ambos por igual, digamos, ambas directivas son borradas después, pero en el momento de la unidad popular, tienen una enemistad y una adversión profunda. Perdonando, un poquito de bronquitis que se está yendo, pero todavía hay que este resto de cosas. Así que, mira, yo creo que la unidad popular estaba más, o sea, en el aspecto que importa estaba bastante unida, y fundamentalmente estaba bastante unida porque el presidente de la república aceptaba esta idea de que su gobierno era un gobierno de partidos, más que un proyecto personal de él. Esto tiene varios matices, porque al mismo tiempo que te digo esto, porque Allende funcionaba así, hay muchos testimonios también de Allende que le dicen, mire, yo en esto no mando, vaya a hablar con este, vaya a hablar con tal otro. El mismo Merino, en sus memorias pone algo en sentido, dice, mire, yo no mando, vaya a hablar con Hernán del Canto, una cosa así, como que lo manda a hablar del Partido Socialista. Y eso fue cierto, y es una demostración, tal vez de esta aceptación de Allende, de la idea de que la unidad de la unidad popular era muy importante en la gestión. Pero al mismo tiempo que eso ocurre en términos de gestión política, la idea filosófica de la vía chilena al socialismo es una idea de Salvador Allende y del Partido Comunista, es una idea, yo te diría que hasta minoritaria dentro del concepto de partidos de la unidad popular, es decir, la llegada al socialismo marxista, que era la misma meta de las dos armas de la unidad popular, en eso no hay que confundirse, pero el camino de reforma constitucionales y legales para llegar a esa meta, eso es un proyecto en cuyo centro está Salvador Allende. Entonces uno tiene como la idea de que estaba dividida la unidad popular, yo creo que estaba dividida en términos filosóficos, pero no estaba dividida en términos de gestión, porque si hubiera estado dividida en términos de gestión, la salida política para Allende eran más fáciles, nunca fueron fáciles por este tema de que necesitaba la autorización de los partidos para, no solamente para echar adelante el programa de gobierno, que estaba, a mi juicio estaba muerto desde octubre del 72, pero sí para para gestionar la crisis, y eso nunca, 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 los partidos nunca lo dejaron, nunca le permitieron hacerlo solo, y la verdad que al final del día, él tampoco quiso hacerlo solo. Y actualmente tenemos como esta noción muy fuerte del presidencialismo, Salvador Allende era un presidente muy fuerte con la constitución del 25, pero claro, como tú describes, el poder de la unidad popular, de los partidos, ese diálogo con los partidos era muy fuerte, muy fluido, y tenía mucha mucha relevancia e importancia, pero la gente común, identificaba al gobierno de la unidad popular, o identificaba a Salvador Allende, si alguien era era votante, votaba por el proyecto de la unidad popular, por los partidos de la unidad popular, o votó por Salvador Allende. Buena pregunta, ¿no? No te sabría responder de buenas a primeras. Yo creo que, yo creo, simplemente una creencia, que vota por Salvador Allende, porque compra el proyecto de la vía chilena al socialismo, eso es lo que se vota en 1970, en 1970 no vota la unidad popular, si bien podemos entrar en esto, pero al final del día, lo que la unidad popular propone en su programa de gobierno es la vía chilena al socialismo, es decir, la llegada al socialismo marxista, que era una idea, no era una locura, digamos, era la idea de modernidad que tenía la izquierda, y era una idea bastante hegemónica en el mundo, compra esta idea de llegar hacia ese lugar a través de reformas al sistema político chileno, es decir, a través de, no de la vía armada. Entonces, esa idea es de Salvador Allende y eso es lo que se vota. Como que lo que vota el pueblo, allendista, digamos, lo que lo que vota lo que vota la gente. Allende también era un político muy carismático, con buen manejo de los medios de comunicación, y digamos, en la en la percepción casi emocional de la época, yo te diría que, pucha, entre el MIR y el MIR no no es partidario de la unidad popular, se abstuvo, digamos, no fue, no fue como uno tuvo la campaña, pero entre el PS, Luis Corbalán, y el PC, y los otros partidos, yo creo que la gente le votaba Allende, además era la persona conocida. Ahora, Allende en su campaña, se radicalizó, yo creo que para, estratégicamente, para llegar a los sectores más jóvenes, que sí eran más, como decirlo, más revolucionarios, menos, más vía cubana el socialismo que vía chilena el socialismo. Entonces, el Allende de la campaña, en su discurso, en su aparición en la televisión, incluso en el año antes de la campaña, en los años antes de la campaña, era un Allende bastante cercano a Cuba, en el sentido de defender la revolución cubana, hay una apología, una ebología que entrega el 67 cuando muere el Che Guevara, en el Congreso Nacional, hace un discurso, pero apologético al máximo, digamos, y él se presenta, y eso se puede ver muy bien también en la famosa entrevista que le hace a Roger Debray, que está en YouTube, cualquiera la puede ver, y es un Allende que me da la impresión que está tratando todo el rato de convencer a estos jóvenes revolucionarios, y Debré era el anatema del joven revolucionario comprometido, como que intenta convencerlo todo el rato de que él también, con sus años, y su trayectoria política también es un revolucionario, o sea, como que intenta sacar cartas de revolucionario cubano, a mi juicio más bien retórica, pero queda en la percepción de la opinión pública que este caballero no, digamos, no era, que sí era un revolucionario, entonces, es complejo, porque Allende, como político que era, digamos, juega estas cartas también, ¿no? O sea, fue un político en campaña muchas veces, sabía cómo, cómo, cómo llevar adelante una campaña, exagera los puntos, se disfrace un poco también de revolucionario, yo creo que en el fondo de él, y mi tesis, digamos, que al final él muere siendo, reivindicando la vieja democracia de la que apuraba, pero, 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 digamos, durante la unidad popular, no, popular no, popular él está intentando todo el rato que le otorgue esta juventud, a él, el carnet de revolucionario, ¿no? Eh, para él, para él era un factor muy importante eso. Mira, suelen, suelen los hinchas de Colo-Colo, que siempre exageran mucho las cosas, pero suelen decir que, que esto de Colo-Colo 73, que llegó a la Copa Libertadores, retrasó el golpe, eh, 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 se suele comentar, pero más allá de, de esa, de la anécdota, eh, ¿qué pasaba en Chile en los años de la unidad popular? Realmente, todo el acontecer social estaba teñido de política, o, o, o había espacio para otras cosas? Yo creo que se inclina más hacia lo primero, o sea, todo el acontecer social está teñido de política, y no tenemos la pantalla aquí, digamos, a ver si puedo, si no sabes, tengo que pensar al revés, pero hay una, hay una progresión en que, digamos, aquí hay un eje de, el del tiempo, y el eje de importancia de la política en la vida social, y digamos, llegando a agosto, septiembre del 73, estamos por acá, o sea, no hay ninguna duda que la política hacia agosto capta y captura todo, digamos, y de alguna manera el golpe final es una suerte de expresión de esos días, diría yo, más que del periodo de la Unidad Popular como un todo, o sea, el golpe final se gesta muy rápido, y porque las cosas van pasando muy rápido a medida que van pasando esa, esa semana a partir especialmente de, de la renuncia de Prats del 22, 23 de agosto del, del, del 73. Ahora, espacio para la vida común, y claro, por supuesto que hay, o sea, yo ahora estoy en otro proyecto de la historia del periodismo en Chile, y la prensa de la Unidad Popular, si bien en sus titulares, en sus portadas, en sus editoriales, refleja con absolutamente el grado de polarización que hay en el país, tú vas a las páginas inferiores y encuentras cierta normalidad, es decir, espectáculo, cine, fútbol, crímenes, pues la Crónica Roja, que en ese tiempo era muy popular, las primeras teleseries, o sea, también hay conversaciones de, de vida normal, digamos, esa vida que, que sigue, que sigue ocurriendo, pero, eh, tú tienes también que el, el tema de la, de la irrupción de la política a nivel de familias, a nivel de inter, de relaciones interpersonales, eso, todos los testimonios del periodo lo recogen, digamos, o sea, es muy difícil, eh, hay familias se, se dividen, digamos, eh, es muy difícil establecer conversaciones en esa época, si se toca el tema político, y también el tema del desabastecimiento hace, y el desorden político en la ciudad, digamos, la violencia política en la ciudad, hace muy difícil dejar fuera la política, como que tú entras a tu casa y se, se acaba la cosa, no, eh, yo creo que la mayoría de los chilenos vivió el periodo entrando a la casa y la, el mambo seguía, por decirlo de alguna manera, por Florida. Mencionabas anteriormente una fecha clave que es octubre 72, que ahí, eh, eh, bueno, en tu libro lo desarrolla, muere el proyecto político de la Unión Popular, eh, eh, ¿por qué? Porque pierde definitivamente la clase media, ese proyecto político, aunque nunca lo, yo creo que nunca lo tuvieron muy claro, pero sí tenían, y importante guiño a la clase media, eh, goza de bastante popularidad al principio en la clase media, o sea, en general yo te diría que la clase media, incluso las clases profesionales, no lo ven en, en perspectiva totalitaria, no lo ven en clave cubana. Le dan una especie de carta blanca a la Unidad Popular, bueno, veamos ahora qué, qué pueden hacer ellos, y ellos proponen, le proponen a la clase media una ampliación del consumo, y eso en 1971, que es un año formidable para la Unidad Popular y para el país, digamos, hay crecimiento del nivel de salarios, ampliación del consumo, eh, la gente empieza a acceder a bienes que nunca antes había accedido, entonces el 71 está marcado, la mayor parte del 71 está marcado por una especie de infatuación de la clase media con este nuevo proyecto, con este señor, Allende, que en realidad había sido parte del paisaje, se no, no es visto tampoco como un, hay sectores que lo ven como un peligro y le hacen el golpe de estado de 1970, pero en general se lo ven como como parte del paisaje y y entran a a dialogar con la clase media. El problema es la el en la gestión de la economía, que ese consumo se se va rápido, entramos rápidamente en una espiral de inflación y desabastecimiento acompañado por violencia política, acompañado por inestabilidad en los trabajos y en la empresa, y todo empieza a verse en color de hormiga, y bueno, empieza a ocurrir esto, como te decía antes, en la vida cotidiana, en el transporte público, el acceso a bienes de primera necesidad, en la polarización que se había en las mismas familias, y el paro de octubre, si bien es verdad que tuvo apoyo externo de la CIA, de Estados Unidos, de los grandes grupos empresarios, grupos asociaciones empresariales, de los gremios profesionales, o sea, no no tuvo 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 un componente de del mundo de la riqueza, ciertamente, y eso es general que el mundo de la riqueza decide parar, pero ocurrió, sin embargo, tiene también un componente muy muy importante de clase media, y yo creo que es más importante aún de clase media, lo que llamaríamos hoy día las capas medias bajas, que es la frontera en ese tiempo, y las capas medias bajas, si tú te fijas, ese paro es el paro de camioneros, o sea, es personas de estas capas medias que, pero que tienen capital de trabajo, almaceneros, la distribución de alimentos de esa época, que se hace a través de pequeños almacenes, mucho más que de supermercados, en fin, ahí tienes dos grandes ejemplos de estas capas medias bajas, o bajas altas, no sé cómo llamarlas, pero que están fuera del radar de la unidad popular porque son trabajadores independientes con cierto capital propio, y para ellos el marxismo, la propuesta de la unidad popular es anatema, ellos la temen, temen que se les quite, estos capitales de trabajo que han formado con mucho esfuerzo a lo largo de los años, es verdad, no es una, no son, no es un gran porcentaje de la población, sin embargo, son una expresión de los avances del modelo desarrollista para crear una clase media, y eran importantes, no eran poca gente, y tenían la capacidad de movilizar al país, y la ejecutan, y allí hay una disociación, creo yo, intelectual, de la unidad popular con ellos, porque la unidad popular nos empieza a percibir como enemigos, viendo que hay un factor de clase, que es más bien, que debería haber sido afín a este proyecto socialista. Generalmente, esa capa media, media baja, era representada por la DC, o no necesariamente votaba por un partido específico. No, por la DC y por la derecha, o sea, había sido radical en los años del modelo desarrollista, la DC, por supuesto que tiene gente ahí, la DC también hace un, durante Freddy Montal, ahí en el 64, en esa campaña, hace un avance muy profundo dentro del mundo de la pobreza extrema, dentro del mundo de las poblaciones, asunto que le preocupaba mucho a la izquierda. Aquí las clomenclaturas son raras, porque la izquierda llamaba a esto los avances de la derecha, pero en realidad los avances de la democracia cristiana, que ellos los calificaban de derecha. Pero claro, era un mundo que no corresponde como a las categorías preconcebidas que uno tiene de izquierda a derecha, ¿no? Yo creo que era un mundo más bien cercano al mundo del partido radical, o sea, y era un mundo que había, no sé, no me ha hecho decir que había prosperado, pero al menos había encontrado cierta estabilidad en el modelo desarrollista, y no estaba dispuesto a perderla por, fundamentalmente también por el resultado, por como había sido 1972. Entonces eso explota en el paro de octubre, y si bien tiene un componente fuente de financiamiento extranjero de sedición, lo reconozco los viernes, ese elemento por sí solo no hubiera sido capaz de hacer el paro de octubre. Para una generación amplia, más joven, me incluyo, aunque ya no soy tan joven, pero la idea de un golpe de Estado se significa con Hawker Hunter bombardando un palacio de gobierno, con detenciones, con muerte, pero no necesariamente los golpes de Estado son así, y sin ir más lejos, el golpe de Estado en Argentina del año 76 fue menos violento en el día en que se derroca al gobierno, pero tuvo consecuencias tanto peores como la de la de Chile. ¿Existe un problema conceptual en lo que es un golpe de Estado, en cómo se define, en cómo se entiende? Yo creo que el golpe de Estado de 1973 como el golpe de Estado de texto, ¿no? O sea, es como la definición misma del golpe de Estado, son, no tiene, no tiene legitimidad directa, es un acto de fuerza extrema, son los militares los que los protagonizan, el presidente termina muerto y el palacio de gobierno encendeado, o sea, si hay que definir golpes de Estado, el caso chileno yo creo que es el más de texto que puede haber, de la misma manera tal vez que es la dictadura chilena, ¿no? O sea, sin congreso, poderes omnímodos, etcétera. Tal vez el de texto en realidad son las dictaduras centroamericanas de la de los años 50 y 60, pero la dictadura chilena fue más institucional con ella, pero pero miramos una dictadura en la que no hay representatividad alguna del soberano como pueblo en el sistema político que propone. Dicho eso, los, yo no sé si, yo no sé si ese escenario del golpe de Estado de texto se puede repetir en la sociedad contemporánea. De partida vivimos en una sociedad muy distinta porque está una sociedad, los 70, digamos, son los fin de la sociedad industrial, es una sociedad centrada en la producción. Hoy día vivimos una sociedad centrada en la información. De partida es muy difícil controlar la información. Es muy difícil que actos que son reunidos con la moral no se sepan y no tengan una suerte de castigo, aunque sea moral. Es muy difícil que no haya una coordinación de parte de eventuales sectores que estén resistiendo a otros eventuales sectores que se quieran tomar el poder. Yo creo que las amenazas a la democracia hoy día van por otro lado. Para mí el 18 de octubre fue una amenaza a la democracia, digamos, o sea, sobre la protesta legítima se instaló algo que no sabemos muy bien de qué se trata, que yo creo que es bastante muy distinto en ese sentido del golpe de Estado del 73, pero que representó un resultado que podía llegar a ser, si no un derrocamiento del de lo que era legítimo, de lo que es legítimo en nuestro sistema político, si un daño y una disminución. Para mí como las amenazas a la democracia contemporánea van por ese lado, no hay aviones, no hay militares. De hecho, los militares cuando se intentó traerla a la escena política de aquella vez dijeron, no, gracias, nosotros no estamos en guerra con nadie. Fueron profesionales, fueron, entraron, lo menos posible, salieron. En cambio, en los setenta, los militares son, y desde los cincuenta, yo creo, Joaquín Fernandóa tiene una muy buena tese, digamos, los militares son actores políticos, por lo menos desde que aparecen Nasser en Egipto, se los ve como una especie de reserva moral del país. En Chile también funcionaban así. Y bueno, son actores políticos de plena confianza. La demostración de esto es que el propio Salvador Allende recurre a ellos como los, como el seguro de vida, ¿no? Del mismo sistema representativo y democrático. Pero hoy día son otras dinámicas las que ocurren y las amenazas a la democracia que definitivamente toman, toman otras caras, pero hay amenazas a la democracia ciertamente, igual que en mil novecientos setenta y tres. Y y y son amenazas también de lo lo planteo desde este punto. La la ministra Vallejo decía correctamente que una acusación constitucional no es un golpe de estado a referirse a a la postura que había tenido el presidente Piñera sobre sobre lo que había ocurrido el dieciocho de octubre. Pero ella sí consideró un golpe de estado el juicio político a Dilma Rousseff que con todos los bemoles que tuvo que 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 el debido proceso no se ajustó si estuvo ajustada a la constitución de Brasil. Entonces también ahí hay un un problema de a qué llamamos golpe de estado, a qué llamamos eh juicio político, ¿no? Bueno también yo creo que se puede llevar esto a la la unidad popular, es decir, las continuas acusaciones constitucionales contra los ministros del presidente Allende y el el intento de marzo del setenta y tres por la vía electoral, digamos, pero todos sabían que el objetivo de la derecha era obtener la mayoría para destituir Allende a través de una acusación constitucional. Entonces, el uso de las de las acusaciones constitucionales que eran parte de los setenta de el menú eh constitucional, son un antecedente del golpe, eso es innegable porque fue un uso mañuso de esas acusaciones constitucionales, ¿no? Lo estaban acusando por infringir realmente por infringir o por hacer su trabajo mal o por lo estaban acusando. Entonces, entonces, ¿cómo ahora? Por razones políticas. Entonces, un uso desleal como una ambas oposiciones fueron desleales a mi caso. Tanto la de mil novecientos setenta como la que enfrentó el presidente Piñera en este el en su gobierno y como la acusación que se intentó llevar adelante contra contra el gobierno actual, digamos, me parece muy difícil a mí en el marco de las acusaciones constitucionales sostener que están desligadas de intentos eh destitutivos. No sé, tiene un problema conceptual la ministra al al decir eso. La la democracia desarrollista de los años treinta, cuarenta, cincuenta, que entra en crisis en los sesenta, eh en parte comienza cuando cuando cada sector eh empieza a tener como una idea o un concepto de democracia muy distinto al de otro sector. O sea, la DC tenía una idea de desarrollo político y económico muy distinto a de los partidos de izquierda y también de de del Partido Nacional que surgió a mediados de los de los sesenta. Guardando evidentemente la salvedad histórica, en la actual en la actualidad arrastramos un un estancamiento institucional desde el dos mil quince aproximadamente, incluso antes, en que los gobiernos no tienen mayoría, no logran poder plasmar su 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 programa de gobierno. Eh ¿Cómo se soluciona el el momento actual? ¿Es la constitución, por ejemplo, la salida? No, yo creo que son más bien las actitudes de los de los actores políticos más que la más que la constitución. O sea, la la gente de mil novecientos setenta está en el mismo predicamento que estamos de alguna manera ahora. Es decir, y esto lo yo cuando cuando está investigando el libro me topé con este libro súper súper importante que es eh Chile un caso de desarrollo frustrado de Daniel Arturo Santacruz. Que fue un en su momento fue un gran libro porque hablaba del tema económico y ya y asumía que Chile era como su título bien lo dice un caso que podía llegar al desarrollo pero que por diferentes razones no llegaba. O sea, que estaban las condiciones para dejar esa 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 pobreza y esa desigualdad. Eh pero Santa Cruz pone en la introducción del libro una profecía que es impresionante dice tenemos un sistema democrático muy desarrollado mil novecientos cincuenta y ocho está escribiendo esto de gran participación política y es verdad o sea está todos los sectores en Chile hace cincuenta y ocho todos los sectores políticos tienen representación en el sistema o sea el sistema no puede ser más inclusivo pero tenemos un grave problema porque nuestra productividad como se llamaba entonces ya llamaríamos crecimiento económico y la llamaríamos economía no baja la par de las demandas que esta participación genera y esto lo dice cincuenta y ocho y dice tenemos dos opciones o la productividad aumenta y el sistema puede responder a lo que tiene que responder o haber un frasco deterioro de las condiciones democráticas lo llama elegantemente pero está profetizando el golpe de estado porque el sistema implosiona al no al no entonces nosotros ya estuvimos en eso yo creo que la unidad popular o sea tanto frei montalba como la unidad popular y en cierto grado la dictadura con su modelo neoliberal son respuestas a este problema que era real a esta desfase digamos entre la participación y el sistema productivo la dictadura evidentemente lo lo soluciona relativamente fácil como ya se recomienda porque cancela la participación no o sea sube el sube el crecimiento productivo pero pero cero cero participación democrática pero ya hemos estado ahí y yo veo que nos acercamos por esta inacción de nuevo hacia ese hacia ese predicamento con la diferencia yo te diría de que estamos en un país que tiene más espaldas para soportar esta situación no tiene porque la pobreza de los años 70 es una pobreza biológica el dato que entrega el programa la unidad popular es real 50% de los niños menores de 15 años sufre desnutrición estamos hablando del sustento biológico de la población en 1970 no estamos hablando de eso ahora gracias a dios o sea hay un poco el sistema tiene más espaldas está más robusto para soportar yo yo crisis durante más años y por eso también llevamos tantos años en esto sin experimentar quiebres democráticos pero ojo casi 2019 casi entonces claro uno dice uy nos salvamos claro pero no los problemas siguen ahí digamos esta desfase entre el sistema político y la respuesta que el sistema político tiene que dar están están ahí perdón iba a terminar la idea con algún grado mayor de inmoralidad porque ahora el sistema productivo chileno está acorde o sea no hay que cambiar el sistema productivo para responder a las a las demandas del sistema político en el 70 no el 70 era un país pobre me pareciera que al revés está está el sistema productivo pero no es el sistema político el que lo pueda el presidente Boric decía el día el día domingo que para él el golpe era evitable bastaba que quienes lo hicieron no lo hiciera era evitable tenía poder el presidente Allende en septiembre del 73 y además añade una cosa que me pareció muy mal porque dice que considerar que el golpe era inevitable es una idea hasta peligrosa es la frase profundamente en desacuerdo yo considero que era inevitable y no creo que sea una idea peligrosa es simplemente una idea descriptiva era inevitable por supuesto que sí fue evitable en algún momento sí pero no el 11 de septiembre del 1973 probablemente no tampoco el 10 tampoco el 9 probablemente el 15 cuando se junta en secreto Elwin con con el cardenal el presidente Allende con con Patricio Elwin que era el presidente de la democracia cristiana en la casa del cardenal Silva probablemente ahí había algún tipo de mano que jugar algún tipo de de carta que todavía le quedaba a salvador Allende pero en el momento en que el golpe mismo se produce y las veinticuatro a cuarenta y ocho horas previas era inevitable o sea ese ese argumento sabes que también yo creo que ese argumento es un argumento cómodo porque se se musita desde la cómoda butaca del paso del tiempo o sea es como si estuvieran mirando una película y uno ya mira mira no yo no hubiera hecho eso hubiera hecho esta otra cosa eh pues los gringos tienen un muy buen tema es Monday morning quarterbacking que es como cuando te pones a criticar al quarterback de del del equipo de fútbol americano el lunes en la mañana el partido pasado ya pasó con el diario con el diario del otro día no son con el diario claro el diario del otro día entonces cuando critica al entrenador del equipo el día lunes digamos o sea pero todos somos sujetos de la historia en términos de que la la experimentamos en nuestro tiempo y espacio o sea la la uno uno cree que las decisiones que los actores toman en determinado momento de la historia son decisiones que tienen todo el tiempo del mundo que que es inmoral que no sean las mejores pero están sujetos a las mismas eh restricciones espacios temporales que nosotros digamos o sea nosotros eh también tomamos malas decisiones también estamos estresados también somos un poco tontos a veces tenemos momentos buenos tenemos momentos malos y quienes protagonizaron la unidad popular eh tomaron decisiones como la hubiéramos tomado nosotros hoy día también o sea eh apretados en sus tiempos y circunstancias uno diría bueno y por qué Allende no se sienta por qué Allende no rompe la unidad popular si era tan claro que la tenía que romper eso es lo que diría yo sí claro eso solucionaba un problema pero anda a saber tú todos los otros problemas que generaba porque generalmente este pensamiento contrafactual te dice si no hiciste A o sea si si no hubieras hecho A hubiera ocurrido B y eso es falso hubieran ocurrido infinitas posibilidades que hoy día no podemos visualizar lo que pasa que visualizamos como la más evidente nomás pero no pero para cerrar tu pregunta yo creo que hay hay un hubo un espacio de negociación con la democracia cristiana que pudo haber llevado a una al fin de la unidad popular eh ese fin de la unidad popular eh tenía una complejidad muy grande que era el caso uruguayo en Uruguay habían hecho eso eh o sea el presidente de izquierda había llamado a los militares habían empezado a gobernar con ellos pero los militares se habían tomado al poder desplazado al presidente y cerrado el congreso o sea es como estas películas de del efecto mariposa ¿No? O sea finalmente haces todo para cambiar algo en un lugar del tiempo y el viajero del tiempo y llega al mismo al mismo resultado. Un antecedente probable que que Allende tenía presente porque lo de Uruguay fue meses antes de de agosto, septiembre del setenta y tres. Sí, me parece que en mayo, el mayo o o abril del setenta y tres, sí. Efectivamente, yo estaba muy muy presente esta idea en la izquierda y había mucho mucho estupamaros aquí también, se habían venido auxiliados, o sea, había mucho uruguayo auxiliado recién. No sé si tenga una gran eh impacto en en la política chilena, pero si era un antecedente que que estaban viendo para todos quienes hablaban de esta se le llamaba, tenía un nombre, el golpe blando, el golpe seco, alguna alguna suerte de renuncia de Allende eh voluntaria eh la la otra la otra alternativa era la que le expresaba Prats eh que le dijo Prats que hiciera lo que hizo Alessandro y que pidiera un permiso de ausencia del país que se fuera eh y eso estaba en línea con las anteriores crisis políticas chilenas y con cierta tradición golpista chilena en que el mandatario que era afectado por la por la actividad destitutiva de alguna manera aceptaba el resultado y para prevenir el baño de sangre o renunciaba o se iba. O sea, también eso estaba en la cabeza de los de los chilenos de esa época porque era lo que habíamos experimentado en los años veinte y treinta. Eh pero Allende no quieren. Allende es muy muy eh eh fuerte y esto y esto cambia, esto es un cambio, esto es una primera vez. Eh de hecho el discurso final cuando Allende dice yo no voy a renunciar no es un no es un gesto baladí, digamos, no lo dice así como la historia, le está diciendo a los militares, miren, en la tradición chilena cuando había golpe de estado los presidentes renuncian y eso es lo que ustedes quieran, no lo voy a hacer. Y eso es nuevo, ocurre por primera vez y no renuncen. Para para terminar, ¿Qué tan misterios en torno al once de septiembre? Eh por ejemplo, no sabemos la identidad de los pilotos de los Hawkeye Hunter, que es uno de los grandes, en el ministerio, pero hay más cosas que no sabemos y que en los próximos años eh podemos eh visualizar o o ya eh al menos en el tema medular ya se agotó un poco un poco el el la investigación. No, yo creo en la 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 cronología del golpe de estado y lo que pasó, yo creo que está súper bien eh ya ya lo sabemos, falta esa parte que tú acabas de mencionar. Hay una parte de eso sí que yo creo que me falta y me me empezó a obsesionar hace poco a partir del libro de Patricio Erwin. Patricio Erwin era alguien que llegaba a su casa y se encerra en su escritorio y escribía lo que le había pasado en el día y como antiguo caballero que funcionaba en análogo, hacía copias de todos los que escribía y guardaba sus cartas y guardaba las cartas, los papeles de Patricio Erwin. Bueno, los papeles de Salvador Allende, eso es lo que falta. Misterio absoluto, yo he preguntado poco, pero debería debería empezar a preguntar más. Eh ¿Qué sabemos? Repoco. No sabemos si Salvador Allende era como Patricio Erwin llegaba a su casa y anotaba. No, no lo sabemos. No sabemos si guardaba un archivo de sus cosas, pero es probable por les dada, o sea, todo y por su por su paso en el sedado, o sea, es probable que haya tenido ese costumbre. Ahora, si hubo esos papeles, ¿dónde están? Se quemaron, probablemente algunos se quemaron en la moneda, efectivamente en el incendio. Probablemente otros se quemaron en Tomás Moro. Y lo que me han dicho es que probablemente si es que hay algo están en Cuba, porque hay una salida de que es la salida que hace Beatriz Allende, junto con Isabel, y esa salida eh digamos termina en la embajada de Cuba. Y la embajada de Cuba estuvo bajo asedio de los militares varios días, no sé si habrán quemado papeles o no, no lo sabemos, pero alguien me indicó un historiador que que si él si hubiera algo que preguntar, empezaría preguntando ahí. Y probablemente son papeles que los cubanos, si es que los tienen, no los quieren compartir. Pero esa es la parte que a mí me obsesiona, porque nos daría un vistazo real a la mente de Allende. Pues el libro, en el libro de Elwin solo tenemos la versión de Elwin, y sobre la y sobre ese cérebre encuentro Elwin ayer de la casa del cardenal, solo sabemos las versiones del cardenal y la versión de Elwin, que coinciden, pero no sabemos la versión de Salvador Allende. Ahí volvemos también a un debate que 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 aquí en una entrevista eh con Pablo Rubio, historiador también sobre la la no intervención, pero sí la el interés de Estados Unidos en en la transición, comentamos sobre lo interesante que sería que Cuba a lo mejor desclasificara también algún tipo de 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 información que tiene, no solo a lo mejor lo que tú mencionas, sino también eh eh cómo ellos vieron, analizaron, siguieron, intervinieron durante el año de la Unión Popular. Absolutamente, sí, es poco poco probable de que pase, digamos, porque es una es un grado de intervención superlativo, incluye armas, que incluye eh apoyo militar, apoyo logístico, y probablemente incluye temas de seguridad nacional chilena, eh pero no sé, tal vez otros cincuenta años más, por lo menos en las condiciones actuales, no creo que eso ocurra. Alfredo, te agradezco muchísimo este momento de compartir, analizar el libro, bueno tú, yo sé que estás escribiendo otras cosas, así que probablemente en un futuro podamos conversar de nuevo. Encantado, muy 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 interesante siempre las las conversaciones sobre este este periodo, que además en la primera cincuenta años al menos ha servido para por primera vez mirar este periodo políticamente, porque antes y en buena hora se analizaba el periodo de la dictadura, así que encantado de haber compartido contigo y con los espectadores y auditores. Bueno, y a ustedes los sigo, los dejo invitados, siguiendo la programación de EmolTV e informándose en emol.com, nos veremos el próximo martes en Mirada Política, así que hasta luego.